El humo está saliendo que está en el chorro El humo está saliendo que está en el chorro Cuando ella lo mueve la chapa remenea La chimenea Cuando ella lo mueve la chapa remenea Juego 9, llámalo bombero mira, este carro se está quemando Yo, que es lo que se está quemando? Tu no estas viendo que es lo que Pablo esta quemando? Mande compre una verde que lo tiene alucinando El humo como una maquina lo esta botando Los gatos, los gatos por eso vienen gatas Que traigan todas las perras que se encatan Compré una casa que tiene muayos y sin especies Tan grande que ando con el GPS Me llamo el pan sobao, juegando ratrillao Pasamos de los 30 dando maña y nunca se me estillao Hay toto toro mata y hay toto toro toro mata Loco como de forfán la mata Me gustan la tecata, los trío con la bata Baila por la plata, ya tira de usa plata Si se acaba la wig, ya tienen una mata Si se acaba la wig, ya tienen una mata Mata, cada vez que pueda dale duro Si viene pan de mi le doy maduro Tu música como lo anunció, tu loco que se acabe Tu demagogía en el pecho no cabe Lo mío si te cabe, pero abre la boca Yo lo tengo como del tamaño de un brazo de la roca Si El humo esta saliendo que esta en el chorrón Si El humo esta saliendo que esta en el chorrón Tengo un par de pastillas y un feeling de hachi Andamos con la cone de Inglaterra a Madrid Yo no le paro a nada, tengo un rifle marroquí Las dos primitas tuyas amanecieron aquí Entonces coge el feeling y entrole esa wig Que esta noche a ti te toque esta noche es para ti Digo Si tu quieres la wig, frena aquí Si 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 El humo esta saliendo que esta en el chorrón El humo está saliendo que te está en el chorro Cuando ella la mueve la chapa remenea Cuando ella la mueve la chapa remenea Cuando ella la mueve la chapa remenea